¡Suscríbete al canal! 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 En cada casa yo creo ¿Cuál es la tuya? La amarilla Vamos a la amarilla, corre, corre Sal, sal de ahí Toma ¡Ven para acá! ¡Hala! Dos por uno en rebaja, señores ¿Todavía tiene que salir a alguien? ¿Seguro? Bueno, salen tiros, ¿eh? Me he cargado dos Sí, hay gente ¡Ándale! ¡Ándale, pollito! Pues que estaba picando ahí El guiri, como si nada ¿Sabes? Sí, llevo dos pequeños ¡Hala! Empezamos bien el directo Pero tiene... ¡Hay más gente, eh! ¿Se oyen pisadas o algo? Me lo canta el este Sí, sí Hay uno saltando ahí Macho, está sin escudo, ¿eh? Ah, ¿qué eres tú? ¿Dónde está? ¡Aquí, gentusiano abajo! ¡Toma, gilipollas! Quita, gilipollas Y no me lo robes Que me lo cargo yo Mira, que me lo llevo Toma, ¿no tienes misión De llevar a los gentusianos? Toma, llévatelo Corre Se oyen pasos Se oyen pasos Al triángulo Voy, voy Sí, hay gente por aquí Escondida, ¿eh? Es que van a revivir Por eso te digo ¡Por! Tiene que estar por aquí ¡Al muerto lo han matado! Sí, sí, yo lo he matado Aquí hay alguien metido, ¿eh? ¿O me ha soltado La notificación de pasos? No hay construcciones malignas Debo tomar esto Aquí no hay nadie O vámonos A la línea Que es para ahora ya Bueno, estamos cerca Podemos ir si quieres a... Aquí A ver si hay algo Si está tumbado Llevamos en general nueve muertes Faltaría uno O algo, no sé Pues te digo yo Que a lo mismo hay alguno Para ahí escondido Seguro A que está bien el invento este Lo del visor de sonido Te dice si hay cofre O pasos o algo ¿Eso dónde es? Un ajuste Luego te digo dónde está Te sale como en la tablet Te sale en dos pies O un cofre ¿Sabes? Como un mini radar Cuidado que aquí puede que haya peña Ahí dentro Aquí enfrente hay gente Yo creo ¿Cuánto? ¿Uno o dos? No, no, no Era la puta luz esa de mierda Tomaros esto A izquierda A izquierda están disparando Me la archiva la mierda esta Joder, necesito balas O algo interesante Por aquí se están pegando Por aquí se están pegando Han puesto una trampa No es por nada Se ha oído ¿Se ha muerto alguien? Mírales, mírales, mírales Mírales, mírales Más gente, pero es que no ¡Mira, ya, ya! Ahí, 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 ahí Ahí, arriba, arriba, arriba Arriba Uno está tumbado Y el otro está pelado Está picando Esta gente se pone a picar ¿Para qué? Está ahí metido, eh Botiquina Cógetelo Y se lo coge el tonto polla Este ¡Oh, hay uno aquí! ¡Giripollas! Empezabas a escapar Tiene que haber alguno por aquí, eh Porque este viene a pasar Viene la tormenta Viene la tormenta ¡Quita, coño! ¡Joder, el guiri este! ¡Quita! ¡Viene, viene la tormenta! ¡Yo me piro! ¡Joder! ¡Hago escalera! ¡Hago escalera! ¡Te echo escalera! Llevo de todas maneras Rebendas ¡Hay gente aquí! ¡Espera, espera! ¡No vayas, no vayas! ¡Porque están en la nibla! ¡Ah, no! ¡Oye, pues ya pasó! ¡Sí, a la derecha, Franco, eh! ¡Sí, a la derecha, Franco, eh! Eso lo ha cargado ya Voy a coger el cofre este Es que esta escopeta es muy mala ¿Y eso que lleva? No, voy a coger la... Hay que irse, eh ¿Qué quiere? Si, ¿para qué quiere la hoguera? La hoguera Bueno, se ponga curas a la hoguera No llegamos ¿Qué? ¿Dónde va? Va por la izquierda ¡Bote! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! No puedo No puedo Esto ya me lo llevo yo Los chiquitines Cuidado con la casa esa Que está cerrada Y no me fío ni un pelo, eh Muy raro que esa casa está ahí Cerra Como que vas en palapente Que no, que estamos en escuadrones No estamos en equipos Aquí no hay palapente Aquí si te caes te matas ¿No ves que esta está abierta Y la otra está cerrada ¿La de al lado? No, esta la ha abierto yo Sí Aquí arriba Joder Hay mini botecitos Llevo mini botes, eh Aquí está bien Pero está mal Porque nos pueden venir Por todos los lados Con un franco ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y en alguien? No Es que es muy raro Toma foca Ponte eso Y a la foca que se ponga Que te ponga lo que te ha dado No se si le va a dejar curarse las vendas Es un botiquín si, pero las vendas no te curan más de él Eh, tiros Tiros eh Además lo ha saltado eh Por atrás, de un franco o algo Que no tengo escudo Trae que de yo Toma De nada, de nada Hijo, de nada Vámonos Te lo llevo yo mientras Odio, las zonas están abiertas Hay un seto Que a veces a ver si no están metidos Como esta mañana Hay balas Una lancha, una lancha Me está detectando el sonido de una lancha Abajo, al norte hay una lancha No, eso es que se estaba moviendo Si no Si no Ahí hay construcciones Ya Te vas muy adelante Pero es que aquí no nos podemos quedar No vayas tan allí Tan eso Porque es zona abierta Disparas a la derecha Derecha, derecha, derecha Una a la derecha Y una a la izquierda No veo Joder, ya me has construido Y no veo Vale Estaba solo, sí La construcción de la izquierda Que te he cuidado Botes Joder, con los francos Espera, que tengo una puerta No me gustan los francos Eh, derecha Derecha y por detrás Voy a por él Vale Quedan otros cuatro, eh No es por nada Que vayan solos o acompañados Ya no lo sé Pero quedan cuatro Y dos Había dos francos Hay que tener cuidado con la espalda Ve corriendo Que yo voy haciendo aquí torres Voy haciendo así torres Y así no nos ven Eh Te gilipollas No disparas al globo Que nos alerta Esa es la beauty Me quedan aquí vigilando atrás, eh Joder Encima se me van las putas orejas Que vamos Quedan tres, eh Se van hasta los tres Con el puto francota Puesta Disparos a la izquierda Y de frente mía, eh Quedan dos, eh Estos están campeando Pasos, pasos Se oyen pasos Por aquí donde estoy yo, eh Está aquí metido Está aquí, está aquí metido Está aquí, aquí ¿Dónde está? Me perdió Toma Cómete de la trampita en tu cara ¡Hala! ¡Hala! ¡Te ha gustado! ¡Cakayot! Ah, digo ¿Quién es este? ¡Te ha gustado! ¡Eh! ¡Anda! Toma directazo ¡Hala! 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 ¡Qué tonto! Le pongo la trampa Y va Y se hace la puerta Y sale ¡Hala! Ya Quitar esto Yo creo Con